Los grandes días para ti, cuantas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. No es toda tu atención, que será en tu corazón, que el mío, no debería estar aquí, que tendrán todo el calor. Le doy un beso, besos, besos, que te llevas, encontrarás en el calor. Te adoro y diré, y te amaré, tú cuando estás conmigo. Y hasta creas, yo he determinado, te quiero. Pero si un atardecer, las pequeñas de mi amor se mueren, es porque el adivinado, nunca tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!